Como Rafael Martínez Acevedo, de 29 años de edad, fue identificado el joven motociclista que protagonizó un accidente de tránsito la noche de este martes en el interior del túnel Chacaboco. El joven viajaba en su motocicleta a eso de las 23.20 horas en dirección a los Andes, desde Santiago, cuando por causas que se investiga en el conductor de un bus que lente ese día, efectuó una maniobra de frenado intempestiva, lo que obligó al motorista a frenar de igual modo, impactando con el vehículo de pasajeros. Así lo dio a conocer el comisario de Carabineros de los Andes, Mayor Pablo Donoso, quien señaló que Rafael Martínez resultó producto del accidente herido de gravedad. A raíz de esto pierde el control del móvil el motorista cayendo a la calzada y la moto proyectándose hacia un costado de la vía. Esto genera que el vehículo que venía posteriormente del motorista chocara la moto, la cual también por proyección se desplaza hacia la pista contraria, y un vehículo que se dirigía hacia la ciudad de Santiago también choca la moto producto de este accidente de tránsito. El conductor del bus no se detuvo y siguió su marcha, en tanto que fueron dos los vehículos livianos que participaron de este accidente de tránsito. Al lugar concurrieron funcionarios de Carabineros que adoptaron el procedimiento de rigor, además de funcionarios del SAMO que trasladaron al motociclista hasta el Hospital San Juan de Dios. En el lugar hubo problemas de congestión vehicular ya que Carabineros debió suspender por alrededor de 20 minutos el tránsito por ese sector. Ambas pistas, se mantuvieron cerradas ambas pistas del ingreso al túnel, pero no fue por mucho tiempo, alrededor de 20 a 30 minutos que se generó obviamente hasta que pudiera personal de Carabineros y también de la autopista trabajar en el lugar y sacar el vehículo sinestrado, en este caso la motocicleta, que resultó con daños de consideración. El conductor de la motocicleta con domicilio en Maipú resultó con una luxo fractura en el tobillo izquierdo y se mantiene internado en el Hospital San Juan de Dios de los Andes. Gracias.